Saludos mi gente, Fernando Fernández, investigador privado internacional, me encuentro una vez más como todos los jueves desde la página de Caribbean Forensic and Technical College para traerles un tema súper súper interesante con un invitado especial, con video, bueno, en fin, tenemos un montón de cosas bien chéveres. Primero que nada, quiero recordarles que si usted quiere convertirse en todo un profesional, debe de llamar a Caribbean Forensic and Technical College. Si usted quiere estudiar detective privado, si usted quiere estudiar especialista en huellas dactilares y fotografía forense, o si usted quiere estudiar investigador forense, usted tiene que llamar a Caribbean Forensic. Ahí tienen los números en pantalla, 787-751-6961. Mire, en el día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante, vamos a estar hablando de la evidencia que contienen los dientes. En otras palabras, vamos a estar hablando de lo que es la odontología forense. Así que es un tema bien interesante. Todas aquellas personas que han estado participando previamente en estos live, ustedes saben que empezamos primero con la reconstrucción de la escena del crimen. También estuvimos hablando la semana pasada de los patrones y las salpicaduras de sangre en la escena de crimen. Y hoy venimos con este tema súper, súper, súper interesante. Quiero recordarles que Caribbean Forensic empieza clases virtuales muy pronto. Si no me equivoco, creo que es ahora a mediados de mayo. Así que aproveche, tiene usted la oportunidad de, si esto es lo que le apasiona, inmediatamente matricularse y coger y darle un giro a su carrera profesional. Mire, empieza a compartir este video, por favor. Vamos a compartir este video. Vamos a etiquetar a todas esas personas que usted sabe que les interesa el campo de la investigación forense. Y sin más preámbulo, pues mira, vamos a empezar inmediatamente. Vamos a traer un video, un video. De lo que es la odontología forense. Es un video de aproximadamente dos minutos. Así que vamos inmediatamente a ver el video que tenemos en el día de hoy, que está en Español. Esta materia, la odontología, sirve para diferentes formas de aplicación de justicia. Una de ellas es para poder nosotros establecer la identidad en cadáveres que han ingresado al Instituto de Ciencias Forenses en calidad de desconocidos. Por medio de las características odontológicas naturales que presente la persona o adquiridas por la edad que en determinado momento el Ministerio Público no pudo establecer. Y por las características del desarrollo de los órganos dentarios o desgastes presentes, se puede tener. También nosotros trabajamos para la valoración de ciertas lesiones que pueda presentar el cadáver que nos indiquen ciertas maniobras en el momento de su muerte, como sometimiento o amagamientos que llegue a presentar. La odontología forense también se aplica en comparación con los odontogramas que realizan los odontólogos. En ese momento nosotros podemos establecer ciertos parámetros de comparación para decir si es o no la misma persona. Es importante resaltar que la odontología trabaja con todo tipo de cadáveres. No solamente los putrefactos o carbonizados o restos óseos, sino todo tipo de cadáveres para poder establecer su identidad completa. Lo mismo trabajamos también con personas vivas en la valoración de los estadios de edad clínica para poder determinar si esta persona es mayor o menor de edad. Y lo mismo podemos nosotros valorar a personas que hayan sido lesionadas en la cavidad oral y que, siendo personas aún vivas, el médico legista necesite esta valoración odontológica para establecer qué grado de lesión odontológica presenta esta persona y cómo lo pueda él hacer compaginar con las características del código penal en la clasificación y valoración de lesiones. Bueno, gente, ahí acaban de ver una definición básica de lo que es el odontólogo forense. Ahora, yo quiero que usted, yo no sé cuántos de ustedes, pero yo me recuerdo y los muchachos vayan buscándome las imágenes. Aquí hubo un fuego en Puerto Rico mucho tiempo. Esto estamos hablando de que fue en 1986 y usted dice que tiene que ver un fuego con un odontólogo forense. Vamos, vamos, si tienen los muchachos, las imágenes del fuego del Dupont Plaza, el fuego del Dupont Plaza. Esas imágenes que corrieron el mundo, esas imágenes corrieron el mundo. Esto fue el 31 de diciembre del año 1986. Mírelo ahí, todo comenzó alrededor de las dos de la tarde, miércoles 31 de diciembre, cuando una disputa laboral entre la gerencia del antiguo Dupont Plaza y el sindicato que representaba a los empleados de la hospedería ardió en llamas luego de que trabajadores incendiaran unas cajas almacenadas al sur del ballroom. El fuego se propagó rápidamente dejando un saldo, escúchese esto, de 98 muertes y 150 heridos. Vamos a pasar a la, ve pasando las imágenes para que las personas las vayan viendo. Yo quiero que usted sepa, mire ahí, es que tiene una idea, y usted dice que tiene que ver esto con el odontólogo forense. Pues mire, esos, síguelos pasando, todavía no te preocupes. Esos 98 cuerpos, yo quiero que usted sepa que de esos 98 cuerpos, 96, 96 fueron identificados. Mira, ahí está viendo usted un cuerpo quemado en el suelo, ¿verdad? Esos 96 cuerpos fueron identificados, gente, por placas dentales. ¿Por qué? Pues mire, no había forma de tomar huella dactilar porque los cuerpos estaban totalmente carcinados. Y lo último, como tiene esmalte el diente, los dientes, lo más difícil de quemar son los dientes. Mira, ahí usted está viendo cuando estaban trabajando en uno de los cuerpos, usted ve que está totalmente quemado. Pues mire, hubo que utilizar placas dentales para identificar esos cuerpos. Y como les dije, de 98, 96 fueron identificados por placas dentales. Yo me puse, usted sabe que yo soy investigador. Y me puse a trabajar y a investigar inmediatamente sobre esto, porque en 1986, vamos, yo nací en el 73, yo era un muchachito. Ok, así que me puse a investigar un poquito más. Mire, y participaron 17 dentistas. Ok, dice, un total de 17 dentistas participaron en diferentes grados durante todo el proceso con la participación diaria, fluctuando entre 8 y 12 dentistas, dentistas simultáneamente. Y el equipo se organizó en dos subgrupos separados. Mire, gente, yo tengo aquí en mi poder, aunque usted no lo crea. Esto, mírelo aquí, vamos a enseñárselo un poquito grande. Si podemos enseñarlo por aquí. Mírelo por aquí, agrandalo ahí. El desastre del Dupont Plaza, odontología forense y el reporte de investigación. Ok, ¿qué yo voy a estar haciendo con esto? Mire, gente, yo lo voy a colocar en la página de Caridad Forense. También lo puedo colocar en mi página, Fernando Fernández, investigador privado internacional. También lo puedo colocar para que usted lo busque en el arte de detectar mentiras punto com en la sección de recursos educativos. Ok, y voy a estar colocando este informe de cómo trabajaron y se organizaron todos esos dentistas para poder identificar de 98 cuerpos 96 cuerpos. Y usted sabe que pues ya usted sabe que la odontología forense le ayuda a usted a identificar cadáveres. Pero también existe lo que se conoce como la mordedura en muchos casos donde hay peleas pudieran ser en casos de violencia doméstica o asesinatos de intrapareja pudieran haber mordidas y esas mordidas pueden identificar a la persona que mordió. Ok, así que mire, la odontología forense es un campo especializado que usted pudiera incursionar después de tener su preparación y su base. Así que mire, ese es el caso que yo encontré que es más relevante en Puerto Rico basado en la odontología forense. Entonces, como siempre, pues mire, tenemos que traer un invitado experto, tenemos que traer un invitado experto que nos venga y nos explique más a fondo porque ve, esto es una super especialidad dentro de lo que es el odontólogo o el dentista. Es un poquito, conlleva unos estudios avanzados. Ok, y me dio la tarea de buscar a la mejor odontóloga forense de, yo le diría de todo Sudamérica, pero ella específicamente está en Perú. Su nombre es la doctora Ana María Carlos Erazo y yo le voy a dar la biografía de ella para que usted sepa la, el calibre que ella posee y que nos va a estar ayudando hoy a explicarle todo esta ciencia. Ok, mira, ella es odontóloga, docente, investigadora en odontología legal y forense, ética y bioética, con más de 18 años de experiencia como perito en odontología forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación Lima, Perú. Es cirujana dentista, especialista en odontología forense, diplomada en medicina legal y ciencias forense, diplomada en gestión médica y normas legales. También es auditora en odontología, maestra en docencia universitaria y gestión educativa y posee un doctorado en odontología. Lleva 13 años como profesora universitaria en pre y posgrado. Es fundadora y organizadora de la primera especialidad en odontología forense en el Perú en el 2010. O sea que estamos hablando que ya lleva 10 años. Ok, esa esa organización allá en Perú que ella fundó. Actualmente es presidenta fundadora de la Asociación Peruana de Odontología Forense y es la pasada presidenta de la Asociación de Odontólogos Forenses de Latinoamérica. Fue desde el 2015 hasta el 2017 y además es disertante internacional. Así que mire gente, con ustedes les presento a mi colega, mi amiga, la especialista Ana María Carlos Erazo. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Saludos Ana María, espero que te encuentres bien. Sabemos que estamos con lo del coronavirus y todo allá y he visto imágenes de Perú y me parten el alma. Así que fuerza para ustedes y mi apoyo, mi apoyo hacia ustedes en esto que estamos pasando en el mundo. Mira Ana, como siempre, yo en este programa siempre traigo un invitado que es un experto porque yo no sé de dónde, yo lo mío es investigar, pero no sé, esa especialidad no la conozco. Y dentro de esto, pues yo siempre hago unas preguntas básicas para después pasar a la presentación tuya, ¿verdad? De lo importante que es esta rama. Mira, la primera pregunta, ¿qué te motivó a envolverte en la ciencia forense y la investigación? Porque tú eres jovencita, ¿ok? Y tienes ya muchas experiencias. Así que cuéntame, ¿qué te motivó a envolverte en la ciencia forense y la investigación? Bueno, yo desde que terminé la carrera de odontología, inicié una pasantía, una rotación en la morgue del Instituto de Medicina Legal. Pero no es hasta cuando se realizó, bueno, se dio un incendio en un mercado llamado Mesa Redonda, en la ciudad de Lima, donde fallecieron aproximadamente 400 personas. Muchos de ellos, así es, calcinadas totalmente, había un estado de emergencia, se hizo una convocatoria y fue así como entré a trabajar en la institución. Ahí conocí a la persona que realmente me motivó para poder apasionarme por este mundo forense. Es el doctor profesor Moisés Ponce Malabé, a quien envió un saludo. Él es un representante y experto en medicina legal y psiquiatría forense. ¡Wow! Me quedé realmente fascinada con sus conferencias y sus clases y ahí decidí, dije, esto es lo que a mí me gusta. ¡A ver! Así es, estoy hablando del año 2002. En esa época en Lima eran pocas las instituciones que dictaban clases de forense y criminalística y ninguna en odontología forense. Decidí entonces viajar fuera al extranjero para poder asistir a cursos y diferentes eventos científicos y poder capacitarme, conociendo ahí a muy buenos amigos forenses y llegando pues a formar la Asociación de Odontología Forense Latinoamericana, ¿no? Odontólogos Forense Latinoamericanos. ¡Wow! Ok, la próxima pregunta era ¿cuánto tiempo de experiencia llevas en el campo forense de investigación? Pero básicamente no las contestaste, ¿no? Llevas aproximadamente ¿cuánto? ¿20? ¿10 años? ¡18 años! ¡18 años, sí! ¡Wow! Ya, sí, llevo ya 18 años. ¿Y de profesora cuánto tiempo llevas ya de profesora? Este año 14 años en lo que es el campo de la docencia. ¿Te gusta la docencia o te gusta más la investigación directamente? Yo diría que ambas. La docencia realmente me hace feliz, la disfruto porque más que un trabajo para mí es algo que uno está al servicio de los demás, ¿no? Y qué más que no aportar con un granito de arena a mejorar el mundo. No solamente es transferir información, experiencia al alumno, sino también poder mejorar como persona cada vez más. La docencia, de alguna manera, pues, estando en el campo de la docencia siempre estás aprendiendo, ¿no? Nunca terminas de aprender. Pues, fíjate, yo llevo, como profesor, llevo prácticamente como ocho meses, no llevo mucho. Y realmente yo lo que siento es como que uno pasa la antorcha, ¿no? Porque ya yo llevo 15 años de carrera y llega un momento en que uno como que quiere cogerlo un poquito más despacio y lo veo como una manera de ayudar a otros, como tú dices, y a la misma vez como de pasar ese legado de lo que tú has hecho a otros que pudieran también ayudar en la misma rama de la investigación. Mira, el caso más trascendental de tu carrera, me imagino que entonces que fue esos 400 cuerpos donde estuviste trabajando como odontóloga para identificarlo, o hay algún caso que tú hayas dicho, ese caso fueron muchas personas, pero este otro caso me llegó más a mí porque lo hice yo sola. ¿Cuál es el caso que a ti más te ha influenciado, no influenciado, que ha sido trascendental, que te ha cambiado tu vida en tu carrera como odontóloga forense? En esos 18 años para mí realmente todos los casos son especiales. El tema de he participado en muchos casos de desastre masivo, sucesos aéreos, sucesos terrestres, casos de presunta violación de derechos humanos, entre otros, llegando a identificar positivamente, pero hay un caso que sí lo quiero contar porque dio un giro total a la investigación criminalística. ¿Wow! Sí, porque fue una mujer que hace muchísimos años desapareció, los familiares presentaron la denuncia, ellos decían que sospechaban del exesposo, quien había viajado al extranjero sin retorno. Pasaron los meses, se encontraron unos restos de una mujer, fueron estudiados y la identificaron positivamente, como esta persona desaparecida. ¿La identificaste? No, no la identifique yo, es un caso de hace años antes. Bueno, la identificaron, pasaron más de 10 años y el esposo retornó del extranjero a Lima, fue detenido, fue detenido porque ya tenía una denuncia previa, no sé por qué pasaron tantos años, pero fue así. Y a mí me tocó revisar ese informe pericial de identificación. Al revisar el informe de identificación, bueno, para mí tenía muchas observaciones, no había una metodología científica en el cuerpo del dictamen, no había la fundamentación necesaria para concluir que se trataba de la persona. Entonces, para mí no era la persona. Propuse que se hiciera un examen de ADN, porque había un hijo, no de promedio. Se realizó la prueba del ADN y no se trataba del cuerpo. No era la persona. Después que habían dicho que era el cuerpo. Habían pasado muchos años, la familia lo había velado, lo iba a visitar ya al Campo Santo, estoy hablando de 10 años. Después de 10 años se supo la verdad, ¿no? Y eso es importante porque nuestro objetivo de nuestro trabajo pericial es eso, ¿no? encontrar, pues, la verdad, buscar la verdad, en búsqueda de la verdad, nos dice. Eso es lo que vimos después de la administración de la justicia. Eso mismo digo yo, los investigadores estamos en búsqueda de la verdad todo el tiempo. No importa si alguien nos contrata o no nos contrata, si es privado, si es para el gobierno, el norte debe ser la búsqueda de la verdad. Así es. Entonces, pues, dio todo un giro total, ¿no? No era la persona, no había cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay crimen. Y la investigación tomó otro rumbo. ¡Guau! Mira, te hago una preguntita. Si alguien decide especializarse en odontología forense, ¿cuánto tiempo de estudio y certificación puede llevar? Vamos a poner que yo me graduo de escuela. Me graduo de la escuela, del último año de mi escuela, y entro a universidad, a college. ¿Cuál sería el proceso para convertirme en odontólogo forense? Bueno, eso tiene que ver también con la normativa de cada país, ¿no? Te cuento la experiencia en Perú. Ajá. La especialidad de odontología forense está reconocida por la ley y reglamento de trabajo del cirujano dentista, donde reconoce a la odontología forense como una especialidad que tiene académicamente, se estudia dos años, cuatro semestres, y tiene todo un plan de estudio, ¿no? Tanto teoría como clases teóricas como práctica. Pero primero tengo que convertirme en dentista. Ah, por supuesto. Primero, nos pasamos eso. Primero tienes que estudiar odontología, cinco años. ¿Cuánto tiempo? Cinco años. En Lima es cinco años. Ok. Que titulas, como el título acá en Perú es título de cirujano dentista, postulas a la especialidad de odontología forense, estudias dos años, después obtienes el título de especialista, el título a nombre de la nación, otorgada por una universidad peruana, como especialista en odontología forense. Nosotros tenemos que aquí en mi país registrarte al Colegio Odontológico del Perú que nos otorga, pues, un registro, ¿no? De odontólogo, de cirujano dentista, y si estudias la especialidad, un registro de especialista. Ya pasando todos estos pasos puedes ejercer legalmente la odontología o como especialista en odontología forense. Y las certificaciones, hay que coger educación continua, hay que estudiar estudios continuados, o simplemente es una ciencia que no cambia. No siempre hay que actualizarse, como toda ciencia. Definitivamente las técnicas pueden mejorar, pueden cambiar. Para eso la investigación científica es primordial en toda ciencia. Y se dicta, se deben dictar y se dictan también cursos de especialidad o de actualización, ¿no? Tremendo. Siempre tiene que haber una actualización continua. Tremendo. Si fuéramos a establecer una remuneración de lo que es la especialidad de odontología forense, es una profesión bien pagada, ¿sabes? Es una profesión donde tú consigues empleo rápido y aparte te pagan bien, ¿sabes? En tu parecer, ¿qué es tú? Porque muchos estamos porque nos apasiona, ¿verdad? Pero no necesariamente quiere decir que sea una profesión que sea bien remunerada. ¿Entiendes que es una profesión que se puede vivir bien de odontólogo forense o tengo que ser, también hacer trabajos privados como dentista, odontología y además hacer de odontólogo forense? En tu opinión personal. Mira, mi opinión personal es una especialidad que deben hacer las personas que les apasiona la parte forense, ¿no? Ok. Podría decirlo de esa forma. Porque cualquier profesión que podamos elegir, si le ponemos ganas, si le ponemos pasión, yo creo que podemos llegar a lo que nosotros deseamos, ¿no? Claro. Así es. Y yo siempre he pensado que tú no tienes fronteras. Por ejemplo, yo estoy en Puerto Rico, pero yo tengo muchos clientes fuera de Puerto Rico. Tú, por ejemplo, puedes tener casos de Perú, pero si alguien está buscando un odontólogo, te puede llamar para tú hacer el trabajo, ¿verdad? Te mandan toda la información y tú la puedes hacer remota y someter tu informe y ir a testificar cuando sea necesario al país que sea. O sea, que te da una visión internacional de que te puedes mercadear fuera de tu país también. ¿Correcto? Así es. Como toda ciencia forense, sí pueden haber casos en que podemos realizar el peritaje, como tú mencionas. Y hay otros casos en que sí tenemos que hacerlo presencialmente, ¿no? Tremendo, tremendo. Mira, te agradezco un montón que estés con nosotros. Vamos a pasar inmediatamente, los muchachos, vamos a pasar inmediatamente que Ana María nos va a dar una pequeña demostración, porque, ¿verdad? Esto se estudia, esto no es que hoy usted va a terminar aquí siendo odontólogo forense. Aquí usted lo que va a coger, ¿verdad? Lo básico. Así que si podemos pasar, los muchachos allá en Master Control, si pueden pasarme la presentación de ella, ella va a ir explicando lo que vamos viendo en las imágenes. Sí, claro. Y Ana María, lo que vas a hacer es que cuando tú quieras pasar la imagen, tú le dices pasar la imagen y ellos allá la pasan. Así que vamos a ver si los muchachos nos traen la... Ahí estamos, míralo por ahí, ahí estamos, ahí empezamos. Bueno, ya son unas imágenes de donde trabajo, la morgue central de Lima del Instituto de Medicina Legal, ¿no? Ok. Lo puse para que conozcan un poco, bueno, es como cualquier morgue, sus mesas metálicas de trabajo. Algo, sé que esta presentación está dirigida principalmente a los que no son odontólogos. Por lo tanto, quise explicar un poco más por qué la odontología forense es tan importante en la investigación criminalística y por qué los dientes son una evidencia, ¿no? Es importante porque aquí estamos viendo las particularidades del diente, ¿no? El diente, en este caso, a ver, voy a poner... ¿Me permites un segundo? Voy a ponerlo aquí porque no he podido contactarme, pero vamos a poder ver por aquí para poder tenerlo un poco más. En lo que estamos, gente, este es el momento. Aproveche, déjame decirle, aproveche, tome nota, todos aquellos que están cogiendo clase conmigo, tome nota y aproveche porque esto no se da todos los días, lo que usted va a ver hoy. Bien, entonces, vamos a decir, los dientes son únicos y diferentes en cada persona, ¿no? Son invariables, por lo tanto, clasificables. Aparecen en etapas, ahí podemos ver una foto de una dentición decidua que está en la boca, pero a la vez podemos ver que en el hueso del maxilar y la mandíbula ya se están formando las piezas dentarias que van a erucionar posteriormente al ser el cambio de la dentición de la dentición decidua por la dentición permanente. Esto que nos va a permitir, nos permite clasificar y también poder saber en qué momento va a ser la exfoliación o la erupción de la pieza dentaria, ¿no? Y nos sirve muchísimo para aplicar diferentes métodos y técnicas, por ejemplo, para estimar la edad. ¿Podría ser el otro, por favor? El siguiente. Bien. El diente tiene una gran resistencia a diferentes agentes externos. ¿A qué se debe esto? El diente está formado por diferentes tejidos, capas de tejidos. El primer tejido que cubre la corona se llama esmalte. El esmalte, como vemos en la figura, no sé si pueden verlo, la primera capa que cubre la corona se llama, es el tejido que se llama esmalte y ese tiene una gran dureza y se debe porque está compuesto en una gran parte por la hidroxopatita. Se considera que es uno de los más duros del esqueleto, incluso y humano. Siguiente. Tiene los dientes una gran resistencia a las altas temperaturas. Se menciona en la literatura que a 1100 grados centígrados un diente sano y si este diente ha tenido algún tratamiento dental, como un material dental, por ejemplo, como cromocobalto, puede resistir hasta 1600 grados centígrados. Y vemos ahí en la foto un cráneo, bueno, una cabeza que está totalmente calcinada, ha perdido parte de la calota, parte también de la fascia, pero como pueden observar, los dientes se encuentran intactos. Eso te iba a decir, el esmalte es lo más que resiste, ¿no? Sí, por la composición del esmalte, su hidroxopatita le da esa dureza. Ok, ok, ok. Por eso es que en los fuegos los utilizan ustedes, porque no hay huella, bueno, hay tejido, pudiera haber ADN, pero yo creo que es más rápido el resultado, ¿verdad? Que mandar a hacer pruebas de ADN. Ustedes pueden determinarlo más rápido, si están las comparables, asumo yo, ¿no? Claro, sí, sí, si tenemos todo para poder comparar, podemos hacerlo mucho más rápido que el ADN. Pero inclusive ha habido casos en que ni se ha podido realizar la identificación por el ADN. El cuerpo, cuando se encuentra muy calcinado, ya no hay tejido, a veces no hay el hueso ni el material necesario para poder extraer ese ADN y hacer el estudio comparativo. Y pues ahí la odontología cumple un rol relevante. También tiene resistencia al tiempo, a corto, mediano y largo plazo. Vemos en la foto de la izquierda un cadáver en avanzado estado de descomposición orgánica, donde ya la morfología facial se ha perdido, los dientes se mantienen intactos. En la segunda foto ya vemos un cráneo, se ve el cadáver en estado esqueletizado y los dientes también se mantienen intactos. En la tercera foto ya podemos ver, quiere ilustrar un cuerpo que ha sido encontrado después de cientos de años, como son los estudios que hacen los arqueólogos, y a veces el esqueleto se puede deteriorar por diferentes motivos, pero los dientes se encuentran intactos. Entonces, al analizar los dientes, nosotros podemos aplicar diferentes métodos y técnicas que nos van a poder, podemos determinar el sexo, estimar la edad, la probable ancestría, o también conocida como patrón racial, la probable inclusive ocupación, por ejemplo, las personas o los músicos de instrumentos de viento van a presentar un desgaste muy particular en los dientes de la zona anterosuperior. Guau, o sea que el que toca trompeta, saxofón, se le gasta el diente diferente. Sí, tiene un desgaste muy particular. Bueno, muy bien. La probable posición socioeconómica, generalmente probable porque está relacionado, por decir, si encontramos al examinar tratamientos dentales de alto costo, como por ejemplo los implantes, nos puede orientar que es una persona de una posición económica alta, el lugar de origen. Por ejemplo, en mi país, en la selva, a orillas del río Amazonas, la población, por su cultura, su costumbre es ponerse un diente de oro o de metal dorado como ornamenta, más no como un tratamiento dental. Son particularidades de ciertas regiones o de ciertas zonas que también nos van a ayudar a esta investigación. Una pregunta, Ana María. Vicios. Cuando la persona tiene vicios, hábitos, acá decimos vicios, exacto, pero hábitos, los dientes, ¿nos puede ayudar en algo? Claro, por ejemplo, va a haber una abrasión para poder entenderlo, un desgaste en los dientes, las personas, no sé, que tienen la costumbre de destapar la botella, por ejemplo, con el diente, también puede ser, o también, por supuesto, las personas que les gusta fumar, los dientes van a ser mucho más amarillentes, van a tener un color particular. Los que usan metanfetamina, metanfetamina, o cualquier, sí, cualquier otra droga que pueda dejar alguna, en los dientes también puede dejarlo, sino en la misma cavidad oral, también pueden haber lesiones a nivel de la gingiva. Pasamos al próximo. Así es. Bueno, acá les presento las técnicas odontológicas de identificación que son de tipo comparativa, ¿no? Es decir, que necesitan ser homologadas, ser confrontadas y comparadas. La más conocida es el odontograma, ¿no? La ficha dental que le llamamos, donde evaluamos, hacemos la autopsia odontolegala del cadáver, obtenemos esa información de la ficha dental y la vamos a tener que comparar con si existiera o si el desaparecido visitó en vida al odontólogo y el odontólogo nos hace llegar su ficha dental conocida como ficha dental antemortem o premorte. Entonces realizamos una homologación para encontrar coincidencias, ¿no? que nos puedan llevar a una identificación fehaciente. También podemos realizar el estudio a través de radiografías, ¿no? Radiografías no solo dentales, porque a veces la persona en vida no visitó al odontólogo pero obtuvo una visita médica y en su historia médica puede haber de repente una radiografía de cráneo o de cabeza y también se ven los dientes y también nos pueden ayudar. En la tercera figura vemos la técnica de la rugoscopía. Las rugas como podemos ver son unas crestas papilares que se encuentran en el paladar. Estas rugas tienen diferentes formas y están orientadas en diferentes direcciones y son únicas en cada persona. Tenemos la keiloscopía que viene a ser el estudio de la huella labial forma parte de la lofoscopia. Estas huellas labiales también pueden ser estudiadas, pueden ser clasificadas, llegar a una fórmula keiloscópica y ser comparadas en los casos de investigadores. Generalmente se ve en los casos de la escena de crimen o lugar de los hechos. Igual también se puede revelar la huella del labio como se revela en una huella dactilar. Sigue el mismo procedimiento. A veces los peritos o los pesquisas de escena van buscando huellas dactilares pero por ahí han habido casos en que se han encontrado huellas labiales y nos pueden también ayudar porque pueden ser comparadas con la huella labial del sospechoso. Tenemos lo que estabas comentando también, la técnica odontológica de identificación por marcas o por huellas de mordedura. Estas marcas o huellas de mordedura son lesiones contusas que son estudiadas por el experto o por el odontólogo para después ser comparadas con él o los sospechosos. Nos van a permitir eso también va a depender y es importante que lo sepan que si en el cuerpo ya sea del fallecido o en el cuerpo de la persona viva en qué estado se encuentra esta marca de mordida. Esta marca de mordida si es una lesión ya no solo contusa sino que ha provocado ya una herida por ejemplo con arrancamiento de tejido ya no nos va a ayudar a nosotros a poder realizar el estudio y la comparación va a depender entonces mucho de qué estado se encuentra esta marca de mordida. Y también estamos considerando con una técnica odontológica la fotografía ¿y por qué la fotografía? Porque la fotografía sonriendo hoy en día nos ayudan muchísimo por ejemplo los selfies que se toman las personas ¿por qué? Porque nosotros bueno en Latinoamérica creo que a nivel latinoamericano tenemos el mismo problema no tenemos un registro nacional odontológico y esto va relacionado definitivamente con la dificultad del acceso a la salud no hay equidad y por lo tanto cuando hemos tenido casos pues al preguntar o hacer la entrevista al familiar nos menciona que el desaparecido nunca ha visitado al dentista pero nos han hecho llegar fotografías generalmente selfies en la cual nosotros hemos podido analizar los dientes en este caso por supuesto anteriores y poder encontrar algunas características individualizantes o mejor para mejor entender peculiares que nos puedan ayudar a poder realizar la identificación en este caso de asiento positiva tremendo tremendo muy bien síguelo síguelo vamos súper bien vamos súper bien toda persona déjame decirle algo toda persona pueden ir haciendo sus preguntas las pueden ir anotando en un momento dado cuando terminemos la presentación le puedo hacer las preguntas que ustedes pongan en el live así que tome nota y esté pendiente seguimos doctora muchas gracias bien vamos a hablar de lo que es la autopsia odontolegal la autopsia odontolegal viene a ser una técnica odontológica que va a comprender el examen extrolar e introral en este caso del fallecido con el fin de poder determinar los indicios o los hallazgos que van a estar relacionados a la causa al mecanismo a la data de la muerte así como la identificación del fallecido contribuyendo al esclarecimiento de los hechos igual en la búsqueda de la verdad es decir el odontólogo realiza un trabajo conjunto con el médico no solo en casos de los cadáveres que llegan a la muerte como NN o cadáveres no identificados sino también a los cadáveres que llegan para encontrar hallazgos lesiones o indicios que puedan estar relacionados a esa causa de muerte que va a determinar para el médico bueno quería mostrar sí quería mostrar algunas fotos de la actuación relevante que tenemos en los desastres masivos ya porque en los desastres masivos ya sean sucesos terrestres aéreos o terremotos o cualquier otro esos puercos pues se van a encontrar en avanzado estado de descomposición orgánica mutilados desmembrados calcinados y ya no es posible como tú mencionaste la identificación por huella dactilar es ahí donde la odontología pues realiza su trabajo efectivamente podemos ver ahí como es un caso de un desastre aéreo en Iquitos donde encontramos solo fragmentos de mandíbula voy a observar si no se dice bien son fragmentos de mandíbula donde podemos observar tratamientos dentales en los dientes que son sumamente importantes para la identificación por ejemplo de Ana María doctora se refiere a la imagen de la izquierda abajo se ve como una como una platificación estoy correcto sí bueno es una es un material que se llama amalgama que está en la cara cruzal del diente y en la foto de la derecha podemos ver un fragmento que está mucho más calcinado que hay no sé si se observa pero hay un diente quemado está negro ajá a la izquierda que no podemos observar a simple vista exacto pero al momento de tomar la radiografía como hemos visto en la parte inferior se observa unas imágenes radiopacas esa zona blanca que se encuentra a la altura de la raíz en la corona que para nosotros pues nos indican que ha habido tratamiento dental y también un tratamiento de conducto radicular y nos va a ayudar definitivamente en lo que es el trabajo de identificación tremendo quería mencionar también de que la participación en los occidentes autoconocidos en el tema de los diferentes desastres masivos en mi país también tenemos vivimos creo todos a nivel de latinoamérica un tema de violencia la violencia ha lamentablemente aumentado en Puerto Rico estamos igual a nivel latinoamericano en nuestro país pues el feminicidio somos uno de los países que tiene más altos números de casos de feminicidio acá nos reporta que en el año 2019 se registraron 164 casos entre enero y diciembre y estos casos pues son el asesino no solamente termina con la vida de su de su víctima sino que trata de ocultar el cuerpo lo esconde lo quema lo mutila y estos cuerpos o restos son encontrados después de mucho tiempo y ya en muchas ocasiones no permite la identificación por la huella dactilar sí, exacto entonces este tipo de casos de feminicidio es necesario realizar un análisis que brinde evidencias sólidas investigación y es me sonar por lo que sabemos que todo trabajo forense es y debe ser de equipo ¿no? un equipo es el que debe llegar a una conclusión con mucha más solidez es un trabajo en equipo y ahí la odontología forense también se encuentra presente dentro del equipo el siguiente por favor el siguiente por favor miren que quise resumir como la la autopsia odontolegal que realizamos específicamente el paso de feminicidio que es lo que aporta la odontología podemos encontrar hallazgos o indicios por ejemplo cicatrices fracturas de dientes antiguas que nos puede llegar a pensar que esa persona ha sufrido ya este maltrato golpes antes de su muerte hay una diferencia que nosotros podemos determinar si esa fractura ha sido el momento de morir o ya son fracturas antiguas que la persona haya sido maltratada desde hace mucho tiempo el peritaje de lesiones traumáticas recientes tanto por ejemplo podemos encontrar golpes de puño o marcas de mordida los golpes de puño pueden causar que el diente de repente no se fracture pero sí tenga una movilidad y al evaluar nosotros al cadáver podemos encontrar todos esos hallazgos y también marcas de mordida en el caso ya de la identificación humana nosotros vamos a estimar la edad dental y lo que estábamos comentando de realizar ya el examen comparativo de homologación de los datos ante morte que son los datos que nos va a proporcionar en este caso el familiar el familiar se le realiza una entrevista hay una ficha que debemos llenar se le piden los datos generales de la persona se le piden en nuestro caso de odontología se pide si visitó en vida al odontólogo si tiene una historia clínica médica odontológica fotografías radiografías modelos de estudio todo lo que nos pueda ayudar para realizar el estudio comparativo y ahí donde lo comentaba muchas veces nos damos con el tema con la sorpresa o de que la sorpresa ya es algo que se presenta en la institución que el desaparecido no visitó en vida al odontólogo entonces ahí nos analizando estudiando las fotografías que nos envía el familiar como selfies fotografías que son publicadas en sus redes sociales y que nos hacen llegar en forma virtual nosotros podemos hacer el análisis que corresponde tremendo siguiente bueno acá hay un caso conocido como el feminicida número 42 eso estoy hablando del año 2019 una jovencita de 23 años que Ter quiso terminar con su con su pareja él no aceptaba que termine en la relación y la chica de un momento a otro desaparece se encuentra como desaparecida después es encontrada en un cerro en el alto de un cerro como tipo una cueva de estos restos humanos y es llevada pues a la morgue central de Lima el cuerpo estaba ya totalmente descompuesto también estaba mutilado y calcinado aquí tenemos la esta es la noticia acá está la noticia mira busca joven de 23 años que desapareció de 8 días en el agostino y después dice el agostino joven que tenía 8 días desaparecida fue asesinada descuartizada y quemada wow así es así es como se encuentra ahí en una zona en un distrito conocido como el agostino en el alto del cerro y la me imagino la idea del perpetrador de quemar el cuerpo yo asumo que es para borrar evidencia que es lo que está buscando borrar la evidencia pero para eso están ustedes los odontólogos así es lo que buscan es borrar las evidencias pero ahí se encuentra el diente pues no dice que va a decir mucho de la persona como fue en vida claro claro porque es así al estudiar el odontólogo forense puede construir un perfil biológico un perfil inclusive de en vida de como fue la persona nos puede decir sus hábitos sus costumbres como ya lo hemos mencionado vemos ahí en esta foto muy ilustrativa miren la primera foto de la izquierda es tal cual vino el cuerpo a la morgue totalmente descompuesto ese es el de la chica la chica así es es un caso y ella la encontraron como la foto de la izquierda así es ok bueno está aquí la foto de la cabeza pero el cuerpo estaba totalmente descuartizado y también lo había quemado por lo tanto había desaparecido gran parte de los miembros superiores e inferiores en la foto del medio bueno comenzamos a realizar una limpieza del mismo retirando todos esos largos que podemos ver ahí y es una foto que tomé donde observé que porque vemos en la foto de la izquierda los dientes están como manchados tipo negro hay que realizar una limpieza y un examen muy delicado con un instrumental adecuado porque si no si están carbonizados pueden quebrarse los dientes pueden fracturarse o sea usted doctora usted lo recibe como la foto 1 usted lo recibe así en ese estado pero usted tiene que preparar esos dientes para poder analizarlos así es y entonces ahí tú lo preparas y se ve como el de la foto del medio de la foto del medio quería saber yo cómo en qué estado se encontraban los dientes entonces para mí muy bien que los dientes estén conservados yo sabía que podíamos trabajar y seguir adelante con eso porque a veces la temperatura ha sido tan alta que hay algunas ocasiones en que hasta los dientes están destruidos entonces que que ya no podemos hacer más ahí en este caso al encontrarme que los dientes estaban conservados seguimos ya este es vuelvo a repetir un trabajo intermultidisciplinario en este caso lo hicimos con la antropología con el antropólogo se retira todo el tejido todo el tejido quemado que ya no nos ayuda porque no vamos a encontrar ningún tipo de evidencia en ese tejido ni cicatriz ni lesión es retirado para poder encontrar realmente ya en el cráneo alguna evidencia alguna lesión es así como el cráneo ya queda listo para el análisis forense antropológico y antropológico forense con una foto que está al lado derecho wow y entonces ahí tú empiezas a hacer una de las opciones ¿no? el empatar la placa dental con la que te trae el post el post no el ante el pre el pre ok la siguiente foto por favor bueno antes de iniciar la homologación o el estudio comparativo tenemos que hacer un análisis porque si bien es cierto hemos encontrado ya un cuerpo ya está listo para poder ser analizado pero podemos tenemos que determinar si es hombre si es mujer tenemos que determinar que si tiene tiene la edad de la persona que se está sospechando ¿no? ok en este caso seguimos con el mismo caso estamos sospechando de una jovencita ¿no? de 22 a 23 años para eso nosotros realizamos la exodoncia o la extracción de la tercera molar en el cadáver ¿la tercera molar? ¿arriba o abajo? en este caso encontramos las cuatro ok encontramos las cuatro realizamos la exodoncia o la extracción con los instrumentales adecuados porque tiene que ser un odontólogo y siguiendo la técnica porque si no el diente se fractura se quiebra y ya nos ayuda a aplicar la técnica o sea que puede dañarlo puede dañar evidentemente si no es sacar y por sacar el diente es con el instrumental exacto es con la técnica ¿no? la técnica y los instrumentales adecuados al ya obtener los dientes las terceras molares se aplican técnicas en este caso aplicamos analizamos la técnica de de minza y la técnica de Torídeus Juárez y podemos observar en la primera foto una de las terceras molares en la segunda foto inferior observamos que en el ápice para poder entender para los que no son odontólogos la punta de la raíz no está todavía no ha terminado de formarse está abierto exacto se llama ápice radicular no ha terminado de formarse ¿y qué te dice eso a ti? ¿qué le dice eso a ustedes como doctores odontólogos forenses? ¿qué dice el que no se haya formado eso? el diente se va formando y termina su formación a determinada edad nosotros anatómicamente por ejemplo la raíz se divide en tres tres tercios y si por ejemplo encontramos al momento de extraer que la raíz se ha formado no solo es el primer tercio nos da un rango de edad segundo tercio y ahí se encuentra para entenderlo mejor en el tercer tercio del lápiz es por eso que nosotros al aplicar las técnicas determinamos o concluimos que la persona tiene aproximadamente de 22 más o menos dos años que tiene relación con la jovencita que estaba desaparecida o que estábamos sospechando ¿ustedes determinaron que por eso ella tenía entre 20 y 22 años o 22 años? la edad biológica que concluimos siempre es un rango no es determinante no es determinante no es preciso no es preciso pero se encontraba dentro del rango de la sospechosa entonces estábamos siguiendo un buen camino estábamos ahí los antropólogos pudieron determinar de quién era de sexo femenino había se encontraba la pelvis que es este la cual al analizar determina un alto porcentaje el sexo ¿no? por su forma y diferentes características y bueno era doctora una pregunta sí una pregunta en este caso yo sé que el antropólogo determinó el sexo pero ¿ustedes pueden determinar el sexo por la constitución maxilofacial o por los dientes o por los dientes pueden determinar el sexo? se puede determinar el sexo por el análisis del cráneo del cráneo del cráneo ¿no? hay características hay técnicas en la cual se aplican a un cráneo completo aunque esté casi completo y sí se puede determinar el sexo por el cráneo en esta oportunidad fue por el cráneo y fue por la pelvis se dice que la pelvis es mucho más determinante inclusive que el cráneo pero recordemos que en los peritajes que que se realizan la técnica o método que vamos a elegir va a depender del estado en que se encuentra el cuerpo por ejemplo si encontramos un cuerpo que no tiene pelvis solamente tiene miembros superiores inferiores o superiores y tiene un cráneo el cráneo va a ser el que determine el sexo veo entiendo exacto igual para nosotros los odontólogos si tenemos todos los dientes presentes vamos a poder aplicar diferentes métodos y técnicas para estimar la edad pero si contamos con pocos dientes o ningún diente no va a ser posible entonces el perito es el que va a elegir qué método técnica va a aplicar de acuerdo al estado en que se encuentra ese cuerpo entiendo siguiente bueno aquí hay un resumen de la del de los odontogramas nosotros llamamos pero ya es el resumen ¿no? está chiquitito si lo puede explicar lo que dice cada rango nos habla de características de los dientes nos habla que muchos de ellos han estado giroversados o mejor dicho rotados o para entender los chuecos ¿no? que ha presentado caries porque nosotros estudiamos la morfología del diente su forma su color su tamaño etcétera y quise poner esa fotografía del lado izquierdo porque por ejemplo en este caso la jovencita nunca había visitado al odontólogo pero a través de las fotografías de selfie que nos hizo llegar la familia había muchas fotografías acaso les estoy presentando algunas podemos observar en su sonrisa sus dientes anteriores y características de giroversión muy particulares la foto que está la primera foto que está con está pintado los bordes del diente con rojo es del 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 cadáver del fallecido ¿no? ok y la la foto que está debajo que está dibujado con verde los bordes del diente son de la persona ¿no? de la que de la desaparecida ¿no? que sospechábamos y esa es sacada y esa es sacada doctora del selfie la de abajo la del verde es sacada del selfie sí son sacadas de fotos del selfie y podemos bueno nosotros realizamos definitivamente tiene que tener fundamento científico ¿no? realizamos una homologación y un estudio comparativo pieza por pieza encontrando coincidencias también quería contarles que muchos dirán bueno los dientes son 32 pero los dientes las coronas tienen 166 superficies más las raíces que podemos encontrar cada diente tiene una raíz es decir las características que podemos encontrar con fines de identificación son muchas no solamente son contarlos en número 32 sino que en un solo diente podemos encontrar muchos hallazgos o características peculiares en uno solo doctora ¿hay alguna característica que hay alguna cantidad de características para determinar que esa es la persona por ejemplo de de 32 características tiene 20 características esta es la persona no es así no es como el estudio de la gactiloscopia no es así lo que nosotros tenemos que buscar son particularidades ¿no? peculiares comentaban pueden haber podemos homologar y encontrar por un lado 20 coincidencias pero encontramos una discrepancia basta encontrar una discrepancia para decir que ella no es la persona y lo que nosotros vamos a a buscar son coincidencias particulares peculiares individualizantes y muchas veces con dos piezas dentarias que puedan tener un tratamiento dental una particularidad una una patología de forma etcétera podemos este llegar a una identificación positiva siguiente eh doctora tenemos una pregunta por aquí ¿cuál es la particularidad en este caso? en ese caso que estábamos hablando ¿cuál fue la particularidad? ¿qué determinó si que sí correspondía? pregunta Alfredo Quintero Lescano saludos Alfredo está haciendo la pregunta si puedes ponerla en pantalla para que podamos verla dice ¿cuál es la particularidad en este caso? míralo por ahí la la identificación es un trabajo de equipo forense no solamente es la las evidencias de tales que podamos encontrar sino es todo el contexto del caso se suman muchas cosas el cuerpo donde fue encontrado en este caso fue encontrado como mencionaba en el distrito del Agustino ella vivía muy cerca ahí se encontraron ropas ¿no? las ropas no se llegaron a destruir de la de la chica que fue identificada por la familia inclusive nos mostró una foto de esa ropa cuando ella no tenía vestido coincidía en la edad coincidía en el sexo y específicamente en la parte odontológica esa lo que ustedes ven que nosotros llamamos los bordes incisales esos dibujos que ustedes pueden ver ahí son muy peculiares y particulares ¿no? o sea al momento de homologar en el tamaño en la forma y en la giroversión que existe son únicos en cada persona veo no tengo otra foto pero si ustedes se dan el trabajo de cada uno por ejemplo en el aula sonreír tomarse una foto y después dibujar los bordes de sus dientes van a ver que ninguno es igual al otro ninguno ningún diente de la misma persona es igual pero pudiéramos comparar pudiéramos compararlo con otra persona me refiero a que sí exacto si por ejemplo se toman una foto y después sonriendo y dibujan ese borde incisal todos los alumnos me refiero todos los alumnos pueden hacer eso dibujan su borde incisal y se van a dar cuenta que ese dibujo del borde incisal es totalmente diferente uno al otro entre todos los estudiantes entre todos los estudiantes gracias gracias por la idea para la clase lo voy a hacer tremendo seguimos vamos a ver quiero también contarte en la foto anterior que ese dibujo no sé si podemos retroceder por favor quiero aprovechar para agradecer ese dibujo que estamos viendo ahí también bueno se realiza en un programa en el adobe en este caso en el adobe photoshop y me ayudó en ese trabajo el doctor Oscar Geitz a quien también mando un saludo muy grande tremendo no hay que olvidarse siempre de los buenos amigos porque para eso estamos para aprender cada día y apoyarnos sí así mismo y hay que dar crédito al que nos ayuda yo siempre trato de cuando alguien nos ayuda darle crédito vimos pásalo pásalo ahí un momentito vimos ahí doctora esas son las redes sociales pero esas son la de la asociación peruana de odontología forense correcto así es quiero invitarlos a que a que nos visiten siempre se hay publicaciones muy interesantes que estoy seguro que que a usted le va a ser de mucho provecho tremendo tremendo si hay preguntas vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta tenemos alrededor de 30 personas dentro del taller vamos si alguien tiene alguna pregunta tenemos por aquí a María que dice interesante María Estel Palacios interesante Sonia Hoggins que es estudiante mía dice wow interesantísimo tenemos por aquí déjame ver Alex Cintrón Castellano nos dice excelente recurso saludos cordiales a la odontóloga Ana María un abrazo al colega Fernando Fernández me dice Juan Figueroa que si sirve para casos de violación sexual la odontología forense sí claro que sí características de un ultraje sexual está pues relacionado con las lesiones hemos encontrado marcas de mordida de defensa sí mordeduras marcas de mordida hemos encontrado lesiones en la cavidad bucal fracturas dentarias lesiones en el paladar producto del sexo oral y sí podemos encontrar muchos hallazgos que puedan llegar a determinar que se ha tratado de una violación sexual inclusive va a depender del caso y cómo se del contexto del caso como ha sucedido se pueden tomar inclusive muestras de la saliva muestras de lo que se puede encontrar en la cavidad bucal post esa violación tremendo bueno vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta aproveche que este es el momento para hacerle las preguntas que usted tenga parece que están todos todos entendieron muy bien doctora porque no veo ninguna pregunta así que es importante tener presente que el médico debe trabajar conjuntamente con el odontólogo ya sea en el área de la tanatología quiere decir con el fallecido una necropsia médico legal no estaría completa si no se hace un examen de la boca de la cavidad oral o sea que básicamente sería el patólogo con el odontólogo van de la mano bueno el patólogo por eso el médico legista así es igual en el caso de la evaluación odontó legal en peritados o en personas se hace un examen médico legal pero no va a ser completo si no se hace un examen de la boca podemos encontrar muchos hallazgos que pueden ayudar a la investigación le pregunto doctora cuando la persona nunca ha ido al dentista realmente les complica el trabajo a ustedes sería más sencillo si la persona va al dentista y esas placas comparativas existen así es pero bueno los casos que han venido y que nosotros hemos revisado no visitan pues al odontólogo por eso esta técnica de la fotografía de la fotografía sonriendo y de los selfies nos han ayudado a esclarecer y identificar muchos casos ¿cuánto tiempo llevan usando esa técnica? esa técnica es a nivel bueno a nivel latinoamericano ya se utiliza a nivel latinoamericano nosotros tenemos reuniones anuales en diferentes partes del mundo o de latinoamerica y pues tenemos ese mismo compartimos ese mismo problema ¿no? del acceso no equitativo a la salud ¿no? como otros países llamados del primer mundo ¿no? no todos tenemos un seguro médico odontológico que nos permita atendernos con facilidad ese es uno de los temas también y no hay un registro nacional odontológico y ahí viene pues el tema de buscar la forma en que podamos nosotros aportar y ayudar ¿no? y bueno esto de las redes sociales nos llegó muy bien ¿no? estas fotografías que se toman tan de cerca ese exacto tan de cerca nos ha servido muchísimo tremendo bueno tengo aquí que Juan Figueroa nos dice estupendo taller los odontólogos forenses hacen un tremendo trabajo bueno doctora mire yo honestamente he quedado sorprendido no sabía lo de la parte de aquí ¿verdad? de verdad que esa idea que me dio para la clase es súper excelente tenemos una pregunta por aquí el tiempo puede destruir los dientes por completo ya he visto ¿no? en las imágenes se han encontrado restos humanos de cientos y cientos de años ¿no? que han ayudado al arqueólogo a realizar su trabajo y también han ayudado a formar inclusive la historia ¿no? la historia del mundo y si ¿no? pueden perdurar cientos y cientos miles de años la única forma que se destruyen es por fuego pero tiene que llegar a una temperatura según usted nos explicó tiene que llegar a una temperatura una temperatura de más de 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 100 grados centígrados o 1600 va a depender también en qué estado se encuentre ese diente wow si es un diente sano o es un diente con un tratamiento dental tenemos una pregunta por aquí se me la pueden ponchar Alfredo Quintero Lascano en este esa misma en este caso si al momento del hallazgo del cadáver le faltara un diente la misma metodología sería de utilidad la de las líneas dibujadas si le faltaran dientes entonces ustedes pueden y tienen el frente ustedes pueden proceder a utilizar la metodología de las de las líneas en el diente de los borros y sales bueno si le faltan todos los dientes no se puede no 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 le faltará un diente un diente un diente bueno si le faltara un diente porque lo lo perdió estamos hablando de que es un diente que ya lo perdió en vida o es un diente que lo perdió en el momento de fallecer bueno en cualquiera de los casos tenemos que analizarlo pues no porque si lo perdió cuando está en vida entonces sí esa línea que dibujamos del borde incisal también es individualizante es único en él si lo perdió hay dientes que pueden perder post-mortem después de muerte si perdió los dientes anteriores después de muerte pues no podemos aplicar la técnica veo entiendo porque no sabemos cómo han sido sus dientes en vida claro tenemos aquí Javier Cruz nos dice interesantes recursos de gran aporte en la investigación y tenemos a Raúl Román que te manda saludos a ti y me manda saludos a mí así que doctora enormemente agradecido esto ha sido un excelente taller que hemos dado en el día de hoy aquí están las personas dándole las gracias mira alguien pregunta Raúl Ramón cuántos puntos o dientes debe tener mínimo para ser utilizado legalmente ese es Raúl Román nos pregunta cuántos puntos o dientes debe tener mínimo para ser utilizado legalmente ponchámalo por ahí después de ahí tenemos una última pregunta como comenté no tenemos un número establecido basta que con las características que encontremos sean peculiares pueden ser inclusive dos o tres dientes que tengan unas características de este tipo y son nos pueden llevar a una identificación positiva en un solo diente podemos encontrar una anomalía de forma es decir anatomía dentaria los dientes cada diente tiene una forma tanto la corona como la raíz pero hay anomalías de forma el diente puede estar ubicado en una zona en una posición que no corresponde y es una anomalía particular y es una anomalía es una anomalía puede presentar una enfermedad como la caries puede a la vez presentar una cara del diente porque recordemos que los dientes la corona tiene varias caras podemos tener en una cara un tratamiento dental en la otra cara una caries en la raíz un tratamiento de conducto su raíz puede tener una anomalía de forma etc podemos encontrar características peculiares inclusive en el mismo diente y tenemos la última pregunta de josef ribera trabajos extremos de dentistas pueden interferir con la identificación ejemplo si le pusieron una corona o le hicieron un root canal voy a responder yo que no sé bueno yo pudiera pensar doctora y usted usted es la experta usted nos dice que al contrario eso pudiera darle individualidad a esa a ese trabajo o no o me equivoco claro que es así los tratamientos si encontramos tratamientos dentales en el en el fallecido que estamos este evaluando para nosotros es una una característica una particularidad que entonces le daría individualidad que te pudiera ayudar por supuesto te pudiera ayudar a identificar tremendo tremendo bueno Ana María ha sido un placer tenerte aquí hoy en Caribbean Forensic por favor dinos tus redes sociales los muchachos si podemos poner las redes sociales de ella toda persona que quiera saber más que le interese en algún momento contratar tus servicios o comunicarse contigo o obtener más información sobre lo que es la odontología forense a donde se pueden comunicar doctora díganos tus redes sociales en el facebook me encuentran como Ana María Erazo y en el instagram como Erazo Ana María y ese es su correo si es mi email tremendo amce punto ay vuelve para atrás Erazo ese es el instagram ese es el instagram Erazo Ana María ok y vuélveme para atrás al email si son tan amables los muchachos de master control el email de ella amce punto Erazo aroba gmail punto com doctora para mí ha sido un placer inmenso tenerla en el día de hoy le agradezco enormemente espero que la situación mejore en Perú verdad con lo del coronavirus y el aporte que usted nos ha hecho hoy de verdad que es de suma importancia agradezco verdad lo que que haya sacado de su tiempo para venir a esta entrevista yo sé que tiene una clase ya mismito que tiene que ir a dar así que muy agradecido de corazón ok bueno muchas gracias por la invitación si fue una invitación tú no sabes hace un par de días me parece antes de ayer y si bueno cuando en lo que yo pueda apoyar siempre estaré dispuesta no es un área que me apasiona y quiero aprovechar para mandar saludos a mis padres a mi mamá un beso muy grande y también a un amigo querido jorense jose jose este perdón juan carlos zárate que hoy día está de cumpleaños no es un amigo jorense paraguayo y te mando un gran saludo aprovecha esto tremendo aprovecha muchas gracias compartan este video Ana María compártelo en tus redes sociales para que le llegue también a todas esas personas así que un millón de gracias Ana María por estar conmigo así que te lo agradezco bueno gente ya ahí vieron la importancia del odontólogo forense yo quiero recordarles a ustedes que si usted quiere aprender más y quiere especializarse y hacer un cambio en su carrera usted puede llamar a Caribbean Forensic and Technical College tenemos el curso de detective privado tenemos los cursos de especialista en huellas dactilares y fotografía forense y también tenemos el curso de CSI de investigador forense estamos todos los jueves trayendo diferentes temas para que usted aprenda y se motive a estudiar esta carrera en el día de hoy vimos la importancia del odontólogo forense y como ayuda a la investigación también les hablé del desastre del Dupont Plaza que en este caso eran alrededor de 98 cuerpos y 96 fueron identificados con un odontólogo forense mire gente esto ha sido todo por hoy esté pendiente para el próximo jueves que venimos con otro invitado venimos con otro tema nuevo así que esto espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima recuerde darle like y follow a la página de caribbean forensic and technical college también puede ir a mi página fernando fernández investigador privado internacional en facebook y en el website www.elartededetectarmentiras.com ahí yo tengo todo este material en la parte de recursos educativos así que gente esto ha sido todo hasta este momento nos vemos en la próxima cuídense mucho chao 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 Gracias por ver el video.